O sea, hay una historia de victimización de mi parte que sí, que no muchas veces lo he comentado y no, bueno, menos en tele o en medios, pero una parte es como, claro, soy adoptado, me pasan esto, tengo estas dudas de abandono, tú sabes que tuve como un problema de adicciones, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esta, de alguna manera, esta victimización, esta parte de no aceptar, de no enfrentar, hasta que me empiezo a ser responsable? O sea, lo que quiero decir es, sí, esta es la historia que me tocó, pero llegó un momento en donde dije, me tengo que hacer responsable de mí, ¿no? O sea, no puedo culpar al mundo entero de lo que me pasó, victimizarme, me tengo que hacer responsable y agarrarme, ¿no? Y eso ha sido de las experiencias más bonitas que he vivido yo, porque pues ha sido como encontrar, como me dijo, me dijo mi, mi, mi terapeuta, porque me acuerdo perfecto que me, que me dijo, dime una persona en la que confíes, una. Me dejó pensando. Y le dije, no tengo una sola persona. Me dijo, una. Le dije, doctor, no, no, no puedo pensar en una persona en la que confíes al 100%. No tengo. Me dijo, no te preocupes, la vamos a encontrar, la vamos a encontrar en ti. Y fue el regalo más bonito, o sea, la esperanza, la ilusión de decir, se puede, se puede encontrar esa confianza básica, esa, no, porque me dijo, todo mundo tiene o una mamá, o un papá, un primo, un hermano, o un amigo, o un abuelo, un alguien con el que te sientes contenido, ¿no? Que dices, ay, aquí me recargo, ¿no? Y me dice, tú no tienes a nadie, pero lo vamos a encontrar en ti, tranquilo. Puf, ahí fue como, como que me regresó así como, como una esperanza de, de, de vivir. Y ha sido un camino maravilloso porque, porque sí, ¿no? Me encontré, me abracé, me, me, se me quitó una sensación con la que yo vivía desde que tenía, a uso de razón, una desolación, un vacío, una cosa que se va a quitar. Y se quitó, ¿no? O sea, me encontré que, que, que sí, que dentro de uno te puedes contener, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo, cómo la pasabas cuando estabas en Querétaro? Yo, más o menos, a esta edad, después de que se va tu papá, siete, ocho, nueve, diez años, infancia y principio de adolescencia, eras, este, ya sé de lo del fútbol, este, ¿qué hacías? ¿Eras un niño relajiento, alegre, eras más introvertido? ¿Cómo eras? Pues mira, era, era una mezcla, era, era medio introvertido, pero también, eh, de repente era como, pues me gustaba jugar, ¿no? Pero me tuve que hacer responsable muy rápido, porque cuando, cuando empiezan a nacer mis hermanos, eh, pues hay, 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 hay una dinámica ahí entre, entre mamá y papá que, que, que no jalaba, ¿no? Dentro de la casa, y yo tuve que, que empezar como a, a, a tomar cierta, ciertos roles, eh, de, pues de cuidarlos, de, de, de ser un poco, ¿no? De, yo les hacía de desayunar. ¿A tus papás? No, a mis hermanos. Ah, ok. Sí, porque mis papás no funcionaban en las mañanas. Ok. ¿No? O sea, era como, no funcionamos en las mañanas, entonces de repente yo tenía que, que, sí, de, ¿no? Que, que me acuerdo de algo muy, muy, muy fuerte que, que sucedió, porque de repente, pues sí, yo me volví como, como los levantaba, había que, que, pues que vestirlos, que prepararlos para ir a la escuela, hacerles de desayunar. Y, y me acuerdo una vez que, uno de mis hermanos, pues estaba enojado, y estaban chiquitos, ¿no? Digo, obviamente eso ya, ya está perdonado, superado y demás, pero se volteó y fue así como, ¿y tú qué? Tú ni eres nuestro hermano, ¿no? Porque tú no naciste de la panza de mi mamá, no sé qué, tal, ya sabes. Y fue como, en ese momento, fue como, pues se tenía razón, ¿no? O sea, de alguna manera, pues tenía razón, ¿no? Pero, por otro lado, es como, pues sí, pero independientemente de eso, pues yo los amo y los veo como mi familia y, ¿no? Y por si fuera poco, aquí le estoy chingando para, para cuidarlos a todos. Claro, claro. Y, y, y para defenderlos y tal. Después, ya tuve yo que, que, pues que barré el lado de mi calle, ¿no? Porque dije, esto no me funciona y me pinté de colores, pero... ¿De la casa? Sí, de la casa. A los 16 años me fui, porque no me funcionaba, pero digamos que de, digamos que de infancia y adolescencia fue un poco sobrevivir a las situaciones que pasaban en la casa, ¿no? Y, y ya, ¿no? En el momento, bueno, que es importante que te diga que a los 13, después de una situación muy violenta que sucedió en la casa, busqué a, a Memo, a mi primer padre adoptivo, ¿no? Que fue como, como si así iba a estar el rollo, porque me fue perfecto, que, que mi mamá me sentó y me dijo, lo mejor que puedes hacer es irte de esta casa a los 13 años. Y yo dije, ¿había muchos conflictos, peleas físicas? Había, sí, había violencia física, psicológica, de, de, de todo. Y, 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 ¿tomas y tu mamá siguen mucho tiempo casados? Creo que siguen. Ok. ¿O sea, no les hablas? No, 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 no nos hablamos hace, hace muchos años. ¿Ni a tu mamá? No, 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 de hecho, con la, con la que corté el lazo así de tajo fue con ella, ¿no? Porque, pues, nunca se quiso ayudar ni atender, ni atender, ni sanar, ni nada, ¿no? Y algún día, evidentemente no me quiero meter más allá ni en los problemas que tenían ellos, pero algún día le dijiste tú, mamá, ¿me estás lastimando? Sí, claro. O sea, mamá, ¿me estás, o sea, yo por qué tengo que ver por todos los niños, tal, ese es tu trabajo, me estás dando demasiada responsabilidad a un niño, a un niño. Sí, sí, claro, claro. Se lo dije en varias ocasiones, en diferentes momentos, hasta que dije lo más sano que puedo hacer para mí es abrirme, ¿no? Y cortar. Después de este evento que te digo que sucede, que fue, pues, no, que lo mejor que puedes hacer es irte a esta casa, pues, fue, pues, bueno, pásame el contacto, no tengo a dónde ir, no, pásame el contacto de este memo para hablarle y ver qué onda, ¿no? A los 13 años, los 13. Y lo que a mí me sucedió es que lo vi, obviamente reconectamos, pero hay muchas cosas, había como, como mucho, y yo estaba de alguna manera viviendo lo que estaba viviendo en ese momento y dije, pues, mira, más vale aguantarme lo que está sucediendo aquí, pero termino mi prepa y ya con la prepa bajo el brazo, pues, me voy a estudiar donde yo quiera, ¿no? Y eso fue lo que yo, o sea, en mi cabeza maquiné, ¿no? Era tu estrategia. Era mi estrategia de supervivencia. Unos años más, que en este caso fueron tres años más. Tres años más. Ya tengo, ya estoy reconectado con mi papá, aguanto la vida que hay aquí. Sí, porque lo que hice es que un fin de semana al mes me venía yo a la Ciudad de México a visitarlo. ¿Qué pasa?